Inicio estas dos clases que me han correspondido a hacerles a ustedes. Soy la doctora Rosana Mendoza, médico dermatóloga del Hospital de Policía. En esta clase vamos a ver primero lo que es el eritema uniforme. En general, esto abarca un grupo de enfermedades llamadas enfermedades reactivas de la piel. Y dentro de este grupo, como estamos viendo, está el eritema uniforme o llamado también eritema polimorfo. El síndrome de Steven Johnson como una variante más severa de lo que significa este eritema uniforme, como lo vamos a ver. El eritema nodoso y la urticaria con todas sus variantes. Son enfermedades reactivas de la piel en general porque se llaman así porque obedecen a múltiples factores etiológicos. Ustedes van a ver, si bien cada uno de ellos tiene una característica muy especial, muy diferente la una de la otra, pero lo que caracteriza a todas estas es que el factor etiológico siempre es múltiple. No podemos decir que el eritema uniforme está desencadenado solo por fármacos o así el eritema nodoso o la urticaria. No, cuando tenemos el diagnóstico, cuando hemos hecho el diagnóstico, tenemos que hacer la búsqueda de qué desencadenó este cuadro porque es una enfermedad reactiva de la piel. En general, en relación al eritema multiforme, esto es un trastorno inmune de hipersensibilidad aguda que va a implicar una reacción antígeno-anticuerpo que se va a dar en el organismo, en este caso cuya manifestación va a ser en la piel. Una vez más, desencadenado por múltiples factores etiológicos, vamos a ir viendo algunos de repente los más frecuentes, que puede afectar no solo la piel sino también las mucosas. Y va a depender de qué, de la gravedad del cuadro, va a depender de cómo lo vamos a clasificar para poder caracterizar a la enfermedad. La otra característica a propósito del nombre es esa variante en relación a la lesión elemental. Pueden ser desde pápulas, pueden aparecer máculas, pápulas, lesiones purpúricas, vesículas, ampollas. También vamos a ir viendo, nos va a ayudar el nombre de la enfermedad. Es un síndrome reaccional a múltiples factores etiológicos. Generalmente, y con cierta frecuencia, lo vamos a ver más en gente joven. Siempre va a tener un prodromo, si ese prodromo vamos a ver que también va a modificarse de acuerdo al tipo de eritema multiforme que estemos diagnosticando. Si es que es la variante leve o si es la variante más severa. Generalmente, las formas menores son benignas, pueden ser fugaces. En cambio, las formas graves, las formas más severas, las formas graves que comprometen tanto mucosas como piel. Sí, lamentablemente, si no actuamos, inmediatamente puede llevar a una malignidad en el hecho de la muerte del paciente. La incidencia epidemiología, generalmente esta entidad se va a presentar en cambios estacionales. Puede ser cuando está desencadenado por algún factor tipo viral, tipo bacteriano. Generalmente, también estos pueden aparecer, como les dije, a cualquier edad, pero más en gente joven. Esa es la frecuencia. Pero igual lo podemos ver en las niñas, en los extremos de la vida, como en la edad adulto, adultos mayores. No hay predilección racial, aproximadamente el 60% de los pacientes pueden ser varones, pero igual, indistintamente lo podemos ver en el hombre como en la mujer. Cuando esto está desencadenado por algún proceso viral, sobre todo, siempre está marcado en los cambios estacionales. La inmunología, en relación a esto, no hay mucha ayuda en relación a lo que son estudios de inmunofluorescencia que quisiéramos hacer cuando hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. La etiología, una vez más, obedece a múltiples factores etiológicos. Pero a la cabeza, como lo estoy poniendo, son los medicamentos, las drogas. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar en algún medicamento, algo que haya ingerido el paciente para poder buscar ese desencadenante de la enfermedad. Esto va a producir una reacción inmunológica que puede ser tipo 1, anafiláctica, o tipo 2, con la formación de inmunocomplejos. Pero no es lo único. También puede ser por virus. Acá tenemos una extensa relación de qué virus puede causar. Antiguamente, se creía que el virus del herpes era el único causante desencadenante de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros clínicamente hacíamos el diagnóstico de fitema multiforme, inmediatamente le hacíamos un tratamiento antiviral con aciclovir. Posteriormente se vio que no, que no era del todo cierto y que por eso se denomina una enfermedad reactiva de la piel. Bacterias como producida, produciendo un cuadro de meningitis, hormoníneas, puede ser hasta septicemias o simplemente un cuadro de parigitis. Pocos crónicos que pueda tener el paciente. Muchas veces estamos en la búsqueda de ese factor desencadenante de la enfermedad y no nos hemos percatado que de repente por ahí hay un foco infeccioso dental que tiene el paciente. Y por ahí hemos estado tratando de gustar por otro lado el detonante de la enfermedad en el paciente. Casos raros también y lo hemos visto como una lepra lepromatosa reaccional. Puede ser ante la picadura de insectos y sobre todo los cuadros que son más severos, que de repente son cuadros que se repiten constantemente, que a pesar que se mejoran, pero nuevamente vuelven a aparecer cuadros que se repiten, tenemos que buscar qué más está pasando en relación a la edad del paciente. Y obviamente si se trata de un paciente de la tercera edad, lo principal, lo primero que buscaríamos fue una malignidad de fondo, una neoplasia. Entonces tenemos que estar alertas a todo ello, no solo pensar en que un medicamento o un alimento que va a desencadenar esto. Y además yo no le pongo dentro de los factores reactivos ante esto, alimentos, porque realmente no es así en relación a esta enfermedad. Si fuera el caso de la urticaria, ¿cuál sería la primera causa? Entiológica, por ejemplo, de una urticaria. Claro, pero ¿cuál sería el factor entiológico? Alimentos. Por ejemplo, en la urticaria, lo primero que preguntamos, ¿qué comió o qué tomó? ¿En relación a un alimento o en relación a un medicamento? El cambio acá, dejamos al último y en más, de repente ni pensamos en algún alimento. Casos raros como lupus también, casos raros como el embarazo. Curiosamente, gestantes que tienen este cuadro, cuando dan a luz, desaparece todo el cuadro y no lo vuelven a tener. Entonces, son factores reactivos ante esto. Una vez más, otra serie de relación para que ustedes lo tengan siempre presente. No solo es pensar en medicamentos. Pero, como la causa más frecuente son los fármacos, los medicamentos. Tenemos que tener presente esto y para tener presente esto, también saber que dentro de los fármacos que producen más este cuadro de sensibilidad en la piel, son los antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, por ahí, de repente, anticonvulsivantes, aunque nos suena un poco raro, pero vemos este tipo de reacciones, aunque más frecuente es por algún analgésico, antiinflamatorio o antibióticos. Cuando nosotros vemos la clínica, vamos a examinar desde lo que es lesión elemental. El inicio con manifestaciones prodrómicas leves, cuando se trata de una forma del tema multiforme menor, que es una forma leve, pasajera, que se puede hasta autolimitar. El prodromos puede ser un ligero malestar general, como que el paciente tiene decaimiento, puede ser cefalea, algo muy suave, pero siempre previo al brote, antes de que suceda la reacción en la piel. Y cuando ya empiezan a aparecer las lesiones, que pueden ser el brote entre unos 3 a 5 días, siendo el curso progresivo, vamos a ver que las características de las lesiones van a ser la formación de lesiones manculares, lesiones eritematosas, pueden ser lesiones papulares, pueden ser lesiones vesiculares, pústulas y hasta lesiones purpúricas. Entonces, acá solo estamos viendo en la imagen lesiones eritematosas, cuyas características semiológicas nos van a ayudar a poder definir el cuadro. ¿En relación a qué? En relación a lo que es la configuración de estas lesiones, qué forma adoptan estas lesiones. Y algo que no nos vamos a olvidar a propósito del mes, parte en el cual estamos, es la característica de imagen en escarapela o llamado tiro al blanco que adopta estas lesiones. Obviamente no lo vamos a ver estricto, como tal, como una escarapela, pero ahí estamos viendo que estas imágenes adoptan esta característica de imagen en tiro al blanco, con círculos concéntricos, círculos concéntricos que van adoptando cada una de ellas. Estas van a ir en aumento progresivamente, pueden aparecer de repente en el dorso de las manos, en el dorso de los pies, van avanzando progresivamente a nivel de la piel y al final pueden abarcar zonas más extensas. Y algo que normalmente en todas las patologías de piel no necesariamente sucede, es la afección de palmas y plantas. Entonces, eso es algo que también nos va a ayudar a que nosotros podamos, con las características semiológicas de lesión elemental, además de la forma o configuración, como localización nos ayuda mucho a llegar al diagnóstico de ello. La distribución casi siempre es algo simétrico, bilateral, en forma acral, pero con una predilección, de repente el dorso de las manos, superficies extensoras de extremidades superiores, también en palmas, no deja de ver ahí. Lógico que depende de la gravedad del cuadro para que vaya progresivamente aumentando en otras áreas de la superficie de la piel. Siempre recalcar la configuración que emite a una imagen escarapela o lesiones anulares concéntricas o círculos concéntricos, o llamada esa imagen en tiro al blanco o imagen en diana. La coloración puede ser rojiza, violacia, con una periferia un poco eritematosa, como estamos viendo en estas lesiones. Por ejemplo, acá ya no solo es una mácula, sino se han formado lesiones vesiculares, ¿no? En toda la zona donde se han formado esos círculos concéntricos, pero en la periferia sí vemos el eritema que mencionamos. El tamaño pueden ser lesiones pequeñas, máximo, de repente, hasta 1 o 2 centímetros, que en el transcurso de 24 a 48 horas van aumentando progresivamente. En dermatología lo bueno es que en casi todas las patologías vemos la lesión. Por eso que nosotros debemos de aprender a leer la piel, lo que estamos viendo, lo que estamos en el momento examinando. Tenemos que ser muy minuciosos en la característica de la lesión para poder hacer el diagnóstico respectivo. Entonces, acá vemos el eritema, unos círculos concéntricos, está acompañado de una fina desarmación en la parte central, en la palma de la mano también, la formación de estas lesiones en imagen en escarapela, tiro al blanco, o imagen en diana, y bonito como vemos aquí en todas estas lesiones. El cuadro del eritema multiforme menor puede persistir entre una a dos semanas, dejando unas áreas de hiperpigmentación, como una secuela residual de ello, pero al final todo desaparece porque generalmente no va a dejar ninguna cicatriz mayor en la piel, excepto esta hiperpigmentación y al final desaparece. Hay algunas variantes, de pronto el cuadro puede parecerse más a una urticaria con la formación de abones. Hay otros cuadros en los cuales la misma entidad presenta desde un principio muchas vesículas o muchas ampollas, pero si nosotros íbamos viendo el resto de características en relación a la semiología, dónde están localizadas, qué configuración tienen, a pesar de que veamos las diversas otras lesiones como lesión elemental, siempre iremos al diagnóstico clínico que debe ser lo principal de este eritema multiforme. Entonces, este eritema multiforme menor, que siempre es leve, con un prodromos bastante leve, pero lo va a generar el paciente, va a estar generando el caimiento, la formación de las lesiones en tiro a blanco, a veces formas urticarianas o formas vesículares o apollares, pero que igual va a tener todo el resto de características semiológicas. La otra forma es el eritema multiforme mayor. Cuando ya hablamos del eritema multiforme mayor, ya como me cambia, ya todo lo que es el diagnóstico, no, pero sí, no, me va a cambiar cuál va a ser la conducta que voy a tomar con este paciente. Es un estipo más severo del eritema multiforme y acá casi siempre la lesión principal ya viene a ser una ampolla en la piel. Rápidamente de lo que es un eritema o una pápula y en más, hasta desde un principio podemos ver el ampollamiento o lesiones erosivas en la piel de los pacientes con esta entidad. Y a eso llamamos síndrome de Steven Johnson. Entonces es la forma grave, es la forma severa de este eritema multiforme. Los síntomas o el prodromo que va a ir acompañando a todo ello es más intenso, es más severo. Ya no es solo un malestar general de caimiento, sino realmente el paciente va a tener mucho malestar general, de repente dolores articulares, dolores musculares, síntomas que no es parte del prodromo como en el eritema multiforme menor. Y acá no solo vamos a ver afección a nivel de la piel, sino también afección de piel y mucosas. Es más, la mayoría de pacientes van a tener su afección a nivel de mucosas antes de que aparezcan las lesiones a nivel de la piel. Estas son variedades del eritema multiforme, las formas menores. Miren, acá básicamente no solo son lesiones eritematosas, sino que son pápulas, son lesiones elevadas. Las anteriores hemos visto que más son lesiones maculares. Estas son variantes de lesiones pápulasas, medias edematosas a nivel de la piel. Siempre la imagen en escarapela representativa del eritema multiforme. Traten de hablar del síndrome Steven Johnson. Incluso, indicarle que, como les mencionaba, antes pensamos que lo único que iba a producir este eritema multiforme era el herpes virus. Ahora no, si bien hay cuadros y que la mayoría de ellos podría estar relacionado con el herpes virus, pero no es lo único. Hay casos raros relacionados con una hepatitis C, de repente también pueden manifestarse en zonas solo fotoexpuestas, o solo donde la piel se expone a la luz solar y de repente podríamos tener alguna relación con otras entidades, pero son características raras. Siempre cuidarnos y estar pendiente de por qué ese paciente tiene persistentemente cuadro del eritema multiforme, recurrente, mejora y vuelve a recaer y vuelve a aparecer ello. No dejemos de buscar alguna malignidad subyacente o alguna infección que no ha salido a flote con exámenes que rutinariamente podamos pedir. Hay formas clínicas también inusuales, por ejemplo, cuando esto va a estar cercano a áreas donde hay obstrucción linfática, o de repente sigue un trayecto como una lesión médica, como si fuera un lunar, o las líneas de Blaschko, o como les mencionaba, zonas expuestas a la luz solar. Son casos inusuales. Este era un caso de un paciente que tuvo una relación con una lepra lecromatosa que hizo esta reacción. El paciente viene por el eritema multiforme, el paciente no viene por la lepra lecromatosa. Entonces, a través de la biopsia de piel, llegamos a encontrar que tenía lesiones típicas de lepra. Miren, por ejemplo, estas son formas apoyares, ¿no? Ya no hay eritema, no hay pápula, todos son lesiones apoyares, pero que si tenemos una agudeza en el momento de ver el cuadro, van tomando esa disposición como si fueran círculos concéntricos, y eso nos ayuda a poder hacer el diagnóstico. Tenemos imágenes, estas serán lesiones que limitan, que parecen una dermatitis serpetiforme. Seguro que ustedes van a hacer la teoría de dermatitis serpetiforme. Clínicamente lo imita, pero no es. Cuando le hacemos la biopsia, era un eritema multiforme. En este caso, era formación en esos círculos concéntricos, veíamos múltiples vesículas. Por eso no se olviden, eritema multiforme, significando que podemos encontrar desde lesiones vesículas, lesiones eritematosas, lesiones maculares eritematosas, báculas, vesículas, podemos encontrar hasta lesiones apoyares y purpúricas en estos cuadros. Esto sí, ya es muy raro de hacer el diagnóstico, porque era solo una polla, difícilmente podemos decir, ah, esto es un eritema multiforme. ¿Qué pensaríamos si vemos una polla nada más? ¿Cuál podría ser mi diagnóstico, mi diagnóstico diferencial? Lo primero que diría, se quemó, ¿no? Algo pasó, algo contactó su piel, de repente una reacción alérgica de contacto que hizo tanta inflamación en la piel que apareció una polla, pero difícilmente poder nacida. Esto es un eritema multiforme. Pero hay esas variedades. Miren, zonas donde la piel está expuesta a la luz solar, pero si por ahí tratamos de buscar esa configuración característica, podemos sospechar de un eritema multiforme y cuando hacemos la biopsia de piel, confirmamos o no el diagnóstico. Formas apoyares, no nos olvidemos de palmas, plantas de los pies, tenemos que examinar, porque eso nos va a ayudar a poder llegar al diagnóstico. Esas eran formas apoyares puras. Desde un principio, había misiones apoyares a nivel de la piel. Y para ver lo que les mencioné, el síndrome de Steven Johnson, como parte de esa variante más severa y más grave del eritema multiforme, este síndrome de Steven Johnson, puede tener una mortalidad del 5%. Todo va a depender de cómo nosotros actuamos inmediatamente ante la enfermedad. También es un síndrome de hipersensibilidad. Hay una reacción antígeno-anticuerpo que va a condicionar una necrosis. Necrosis ya significa destrucción. ¿Y qué se destruye? Los queratinocitos. Hay destrucción del hemicidio, la necrosis de los queratinocitos que pueden ser a nivel de mucosas, puede ser a nivel de cualquier parte de la superficie de la piel. El criodromo es más severo, más intenso, posteriormente la afección a nivel de mucosas y de la piel. Esta formación de apoyas, como vamos a ir viendo algunas imágenes, que basta que nosotros veamos una vez el síndrome de Steven Johnson, vivo y en directo, ya nunca más nos vamos a olvidar de esta entidad. Se inician con esas manifestaciones prodrómicas intensas, fiebre, dolor de garganta, tos, mucho malestar general, esos dolores musculares, astralgias, ese malestar general muy, muy intenso. Simultáneamente ya empiezan a aparecer las lesiones a nivel de mucosas, a nivel de la piel. Si se trata del globo ocular, inmediatamente al formarse ampollas a nivel del globo ocular, ya sea en los párpados y dentro inclusive del globo ocular, se va a formar un exudado, un exudado costroso que cuando el paciente viene no puede abrir los ojos, porque esto es muy rápido, muy intenso. Entonces, ese exudado costroso adherente que va a hacer que el paciente no pueda aperturar los ojos, hay un cuadro de conjuntivitis, puede haber hasta estos cuadros de atrofia, esclerosante, que inclusive lleva a la ceguera si nosotros no direccionamos rápidamente lo que es el tratamiento y también lo que es la ayuda de las demás especialidades que en ese momento vamos a necesitar. La mucosa oral o la piel con formación de ampollas erosivas, con fisuras, y esto es muy doloroso. Tan doloroso, además del exudado, el material adherente, costroso que hay a nivel de los labios, internamente también se producen estas ampollas. Y tal es así que si vemos que este cuadro es muy severo, inmediatamente también tenemos que ponerle alguna sonda masogástrica al paciente porque después va a ser inevitable de cómo darle de comer a ese paciente. Entonces, tenemos que de alguna forma tratarlo, no solo lo que es las lesiones en la piel, el control de la enfermedad, sino todo lo que conlleva el tratamiento en ellos. La mucosa genitourinaria también se afecta produciéndose balanitis, bulbitis, la mucosa faringe, laringe, todo está afectado. Entonces, ese prodromos, una vez más, que es muy severo, muy intenso, la presencia de lesiones a nivel de las mucosas y progresivamente van apareciendo las lesiones también en la piel. Miren, esto es como llega al paciente, ¿no? con la formación de ampollas. Ahí ya se produjo la ampolla. En el momento no estamos viendo la ampolla porque esa ampolla rápidamente se rompió y vamos viendo grandes zonas erosivas con costras hemorrágicas muy dolorosas. Se van formando zonas de fisuras, motivo por el cual el paciente no puede aperturar la boca fácilmente. Entonces, esas ampollas erosivas, fisuración, es el material adherente pegajoso que va a limitar la fractura de la boca. Inclusive, cuando después, una vez que pasa todo este cuadro, cuando ha sido demasiado severo, pueden quedar algunas sinequias, ¿no? En lo que son los ángulos labiales y que después hasta en alguno de ellos tienen que hacer algún tipo de operación. Igual va a significar a nivel de los párpados, cuando el párpado se cierra demasiado por la formación de ampollas y se tiene que hacer una operación para aperturar el globo ocular nuevamente en los párpados y que vuelva a tener la normal apertura. También puede, una vez más, comprometer el faringe, laringe, hasta el largo respiratorio. Genitales también están afectados, el compromiso ocular. En estos pacientes también hay que ponerle una sonda vesical, tenemos que ver el compromiso ocular. Por eso es que tenemos que nosotros llamar a las demás especialidades, no solo es el trabajo de dermatología, es un trabajo en conjunto para poder brindarle rápidamente la mejoría en estos pacientes. Estas imágenes de ese material burlento que va a hacer que disminuya la apertura del globo ocular y en más, ellos realmente están con sus ojitos muy cerrados. El eritema multiforme son estas formas tanto en la piel como en las mucosas, no olvidarse estas costras hemorrágicas características del eritema multiforme y las complicaciones saber que esto lamentablemente por la gravedad del cuadro va a llegar a una serie de complicaciones de órganos internamente y es por ello que tenemos que tener el cuidado de inmediatamente hacemos el diagnóstico de estos pacientes. Casi nunca estos pacientes van a llegar al consultorio, estos pacientes llegan de frente a la emergencia por la gravedad del cuadro y como tal tenemos que tratarlos y básicamente el tratamiento va a consistir como si fuera un gran quemado entonces en el gran quemado tenemos que hacer para evitar una falla renal aguda o una septicemia por la cantidad de lesiones que están expuestas en la piel y en las mucosas evitar que haya un cuadro de neumonía tenemos que tratarlo como estamos viendo en la imagen con toda la severidad del caso. El síndrome de Steven Johnson con todas estas características de lesiones tanto a nivel de mucosas como lesiones a nivel de la piel y por ahí si de repente nos hemos olvidado o de repente es la primera vez que vamos a ver un cuadro de Steven Johnson no dejemos de verle la piel y en la piel por ahí vamos a encontrar una imagen en escarapel como hemos hecho la definición y hemos visto la simología de estas lesiones este es un joven también que vienen con esta reacción a nivel del globo ocular a nivel de la mucosa oral y también en genitales en su máxima expresión no solo el compromiso a nivel de las mucosas sino también a nivel de la piel por eso tratemos con la seriedad del caso en la histopatología las formas menores van a producir una inflamación a nivel de los queratinocitos basales y ya cuando se producen las formas graves lamentablemente que hay ya una necrosis una destrucción total de los queratinocitos motivo por el cual ya esto va a ser más severo al comienzo de repente estas zonas donde aparentemente ha habido una inflamación que llamamos malonamiento o esponjiosis cuando va avanzando el cuadro ya como que se va perdiendo la estructura normal de los queratinocitos en toda en todo el trayecto del antivernis y ya cuando se da una necrosis masiva de los queratinocitos basales generalmente en las formas más graves ya prácticamente vemos solo material eosinofílico difícil de diferenciar alguna estructura de queratinocito que quede un indemne porque ya se dio la necrosis masiva de ellos la formación de estas cavidades que son las vesículas son las ampollas como hemos visto en el cuadro en el elitema multiforme en las formas graves mayores de esto variedades donde ya hay una necrosis masiva donde ya no vemos ninguna estructura normal del queratinocito porque se produjo esta necrosis epidermal masiva de todas maneras hacemos diagnósticos diferenciales de repente por ahí no necesariamente tengan las características como hemos visto de esa imagen indiana los círculos concéntricos etcétera por ahí pensar en un cuadro de lindicaria si de repente es muy papuloso como abones que hay en las lesiones vasculitis si vemos de repente muchas lesiones purpúricas cuando son formas apoyares tenemos que también hacer la diferencia con los cuadros de penfigos o penfigoides o de repente alguna reacción alérgica medicamentosa que llevó a un apoyamiento de la piel también de pronto vemos las características muy similares pero no encontramos esa imagen indiana necesariamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades y en relación a la porfiria cutánea targa sobre todo la localización a nivel del dorso de las manos los pies o zonas que estén expuestas a la luz solar tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de las manos